hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotar a la crisis nuestro canal fue creado para enseñar a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotar a la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeos principales tengo un vídeo explicando que por qué es la mejor página cómo trabajarla cómo registrarnos cómo activar nuestra cuenta etcétera etcétera que podría ser un vistazo y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte de un botón que pone vídeo ayuda podemos pinchar y ver cómo registrar nuestra cuenta con empezar a utilizar los links como empezar a trabajar la página en muchos vídeos más pero son muy cortos los aconsejo que lo veáis y también todos los martes a 8 o menos 10 horas españolas sergio pepólar de derrotada crisis da conferencia y explica la web perfectamente entonces podemos pinchar aquí y verlo si no sabéis a qué hora es vuestro en vuestro país me lo podéis preguntar debajo del vídeo en comentarios igual como eso cualquier cosa que me queréis preguntar os ayudaré con muchísimo gusto bueno y dicho esto iremos con la aplicación en el vídeo de hoy vamos a ver otra otro portal de ganar satoshis digamos bitcoin que ha sacado derrotada crisis nueva que se llama red bits es un portal pdc para ganar bitcoin gratis el portal llevado desde el 2014 lleva unos tres años próximamente como estáis viendo aquí aquí una pequeña explicación valida para todo el mundo y encima tiene un nivel de referido vamos a ganar por cada por cada nivel que ha referido perdón que tengamos vamos a ganar 50% de lo que ellos hagan vamos a ganar como estáis viendo aquí para todo el mundo no tiene membresía en este portal no se puede comprar ni alquilar membresía etcétera etcétera y ahora vamos a ver un poquito aquí está un poquito la explicación para que les eche un vistazo y si tenéis alguna duda después del post y después del vídeo me lo preguntáis y os ayudaré con muchísimo gusto debajo del vídeo aquí el post os lo voy a dejar debajo como he dicho antes también os voy a dejar debajo derrotada crece afiliado el link para que se podáis registrar y ahí después entenderéis por qué un poquito más para abajo aquí está las características la valoración de modo cinco estrellas el idioma está en inglés pero con el google chrome podemos traducirlo al español parece aceptado todo el mundo como he comentado y tiene un nivel de referido en membresía no y referido rentado tampoco no cuenta con referido rentado como he dicho antes ganamos 50% de los bitcoin que en nuestro referido y vamos a cobrar por el método de pago bitcoin o sea podemos utilizar estos monederos o bien coinbase o chapo podemos pinchar aquí o aquí el que queráis podéis registraros desde aquí comprobante pago aún no porque la página es muy nueva que nos ha sacado derrotada crisis lleva tres años pero aquí lo hemos sacado hace poco y dentro de pocos obtendrá un comprobante pago mínimo para solicitar el pago 12 mil sadoshis y sólo se permite una cuenta por ip es decir no puede ser que esté trabajando tú y tu hermano aquí no o tú o tu hermano pero no puede ser las dos personas eso no y en la misma pues puede ser en la misma casa lo mejor pero al mejor tu hermano con una ip diferente a la tuya no sé si me explico entonces aquí aquí un poquito la explicación de reviv pero lo voy a explicar ahora es muy sencillo esta página vamos a entrar y os lo voy a explicar aquí como estáis viendo en la web hay un banner y un botón por toda la web para que se puede registrar a través de rota crisis para retirar siempre a través de la persona con trajo derrotada crisis tanto el post como el vídeo eso es muy importante porque digo eso porque no justo cargue otro a este post este vídeo se registre a través mía registrarse siempre a través de esa persona entonces simplemente vamos a pinchar aquí vamos a pinchar y nos va a llevar a la página esto es muy sencillo simplemente la moda aquí así que app para registrarnos vamos darle y aquí simplemente vamos a poner un nombre un usuario un email aquí vuestro vuestra dirección de bitcoin aquí ya os he dicho antes que si no tenéis poder registrar o aquí tanto en conversé como el chapo y si no sabéis dónde buscar vuestro dirección de bitcoin me lo podéis preguntar una vez que esté registrado no hay ningún problema llevado al vídeo aquí una contraseña otra contraseña le damos a que no soy un robot y le damos a tu register nos llegará un link de confirmación nuestro correo entramos en el correo pinchamos el link y ya estaríamos confirmado simplemente una vez que estemos confirmados pues simplemente vamos a ir para atrás la moda lea logic no hay que le demos a login ponemos aquí nuestro usuario nuestra contraseña le doy a no soy un robot para que la página sepa que somos una persona real y le doy a login porque eso pues ya estamos dentro de la página es muy sencilla mira aquí en surf ads donde pone aquí es para ver los anuncios advertirse es para poner publicidad el account es para digamos nuestra cuenta aquí son los datos y que llevamos ya ganado en esta página aquí en estos puntitos mayas es si hemos puesto anuncios aquí al bares para añadir bares por la publicidad por rf beat aquí al esto es para ver los bares que hemos puesto y aquí es para cobrar para que lo sepáis y eso es muy sencillo aquí para salir de la cuenta simplemente eso no tiene más historia para ver los anuncios como podemos hacer ahora os voy a decir un truco para que podáis ver los anuncios en un minuto o dos como mucho para que no tengáis que hacerlo uno por uno vamos a darle azul a darle estos anuncios se olvidan los primeros que ponen aquí que estos son publicidad que la gente han puesto y aquí no vaya a ganar nada por ello y simplemente vamos a apretar control vamos a pulsar control y vamos darle al 1 2 3 4 5 6 7 y 8 como estáis viendo vamos a seguir para abajo vamos para abajo y vamos darle otro 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 y otro como estáis viendo si no sabéis dónde está el control le podéis dar también al botón derecho y poner abrir una pestaña nueva también os servirá entonces simplemente nos vamos a ir al primero por ejemplo son muy sencillos como no al primero vamos a dejar que cargó un poco a ver si quiere cargar porque como ha abierto muchísimo ni digamos en mi banda tampoco es muy grande pues vamos a dejar un poquito que cargas voy a dejar ya cargado como estáis viendo ya está corriendo la el contador va a empezar a correr igual como todos para empezar a correr todo entonces simplemente lo que tenemos que ir haciendo cuando se termine voy a ir dándole esto es muy sencillo hacerlo como estáis viendo ya está empezando a cargar todo como estáis viendo ahora vamos a esperar que termine que llegue a cero y una vez que llegue a cero pues lo que haremos es deciros cómo hacerlo de la cacha que eso es muy sencillo no tiene otra historia simplemente vamos a dejar que termine que llegue a cero y una vez que lo haga pues ya os explicaré voy a seguir explicándolo a ver si quiere llegar bueno y lo dicho antes si tenéis alguna duda me queréis preguntar cualquier cosa debajo del vídeo os lo haré saber digamos os ayudaré con muchísimo gusto no hay ningún problema cualquier pregunta que me queréis hacer debajo del vídeo lo podéis hacer de esta o de cualquier página que estamos trabajando en derrotar a crisis me podéis preguntar bueno y dicho esto vamos a ver si quiere terminar que ya le queda poco un segundo y ya está y ya hemos llegado al cero ahora nos va a salir una cacha en el cual vamos a rellenarla como estoy viendo pues ya está empezando a ver si quiere terminar y como estoy viendo la página es muy sencilla aquí simplemente no soy robot pinchamos no soy robot vamos a pinchar una vez que pinchemos pues empezará eso y saldrá miniatura para que a ver cuál me sale puede ser gasolinera para que pinche gasolinera o puede salir ahora mismo por ejemplo no ha salido nada ha salido el tip verde le doy a hacen una vez que le de hacen pues me dirá que estoy ya validado como estoy viendo ya estoy validado y esto es lo que yo he ganado simplemente pues vamos a cerrar este este ya no me sirve y vamos a ir a por el siguiente aquí simplemente doy a no soy robot y eso lo tengo que hacer con todos con todos tengo que hacer lo mismo como veis por ahora mismo no me está saliendo cacha hay veces que me sale y otras no me pone un tip verde le doy a hacen y ya este también lo tengo hecho simplemente cierro porque no me va a servir vamos a esperar este que cargue una vez que cargue le doy a no soy robot otro eso con todo y como estoy viendo porque mi banda es muy lenta y me va a hacer pero esto fíjate lo rápido que lo estamos haciendo ya este ha terminado vamos a hacer uno más y después seguiré yo con el resto para que no se alargue mucho el vídeo como estoy viendo esto es muy importante que invité también a personas para ganar 50% de lo que ellos hagan como veis ya lo ha ganado y cierro y ya vámonos para acá ya simplemente eso y ahora lo que me falta por decirlo es donde encontrar vuestro link de referido para poder invitar a las personas pues mira nos vamos a account vámonos vámonos a account y aquí abajo como estáis viendo el link de referido este es mi link de referido para yo invito a las personas vamos a pinchar vamos a copiar este link de referido vámonos a derrotada crisis si no tenéis una cuenta en derrotada crisis pues podéis hacerlo podéis ir a registrar nos vamos a registrar una vez que le demos a registrar que está aquí arriba registrar nos va a salir aquí un cuadradito para que podamos poner aquí usuario email contraseña acepto término y condiciones le doy a registrar nos llegará un link de confirmación clama en el link clama en el correo pinchamos el link de confirmación y ya estamos registrados simplemente le vamos a entrar que yo ya tengo una cuenta esa y una vez que le demos a entrar vamos a poner aquí los datos el usuario la contraseña aquí si queremos que no que no sea de cierre excepción le doy a acceder una vez que le de acceder simplemente nos va a salir esto esta pantalla que es nuestra pantalla es nuestro digamos personal nuestra cuenta personal en el cual aquí pues podemos manejarlo a nuestra anchura aquí simplemente vamos a darle a milen personales vamos a darle aquí simplemente nos vamos para abajo y aquí en bitcoin vamos a darle y aquí a ver si quiere abrir aquí en bitcoin pues simplemente le damos a red bit aquí lo pegamos una vez que lo peguemos aquí el link que hemos copiado lo pegamos lo vamos para abajo y le doy a actualizar una vez que le dé a actualizar ya derrotar que decía ha detectado de que ha puesto el link simplemente nada más nos vamos aquí herramienta de promoción y vamos a promocionar este link que es nuestro link personal aquí este ahora el invito nos quiere cogerlo lo copiamos y lo pegamos debajo del ponerlo en facebook en twitter en google más lo hacemos un vídeo como yo estoy haciéndolo y poniéndole bajo promocionándolo y si alguien se registrara en derrotar crisis tenéis puesto el link aquí de cualquiera de las páginas que estamos trabajando se registra en cualquiera de las páginas serán referidos vuestros es muy importante que siempre promocione el link cuando tengáis el 85 90% puesto de las páginas porque porque si nosotros invitamos a una persona aquí y esa persona se registra por poner un ejemplo en en red bit y no tenéis aquí puesto el link no sería referido vuestro sería referido vuestro patrocinador es muy importante y ahora este link más corto es para promocionar los post como podemos promocionarlo ya no nos hace falta simplemente nos vamos a derrotar a crisis donde estaría ahora repfix que se me olvidó antes repfix se me olvidó antes deciros como donde está pues mira está aquí en derrotar a crisis en bitcoin aquí vamos a dejar que cargue un poquito la página vamos a dejar que cargue a ver aquí en bitcoin en red bit pinchamos aquí y una vez que pinchamos por este es el post simplemente aquí copiamos el post y por ejemplo como lo podemos hacer cerrando sesión y abriendo una ventana nueva o bien abriendo una ventana de incógnito abrimos una nueva ventana de incógnito y lo pegamos aquí una vez que lo peguemos como estáis viendo aquí viene el post más mi nombre de usuario simplemente le doy a intro y como vais a ver verá lo que ocurre vamos a esperar que cargue un poco y vamos para abajo y como estoy viendo aquí aquí está el banner simplemente vamos a ponerlo debajo del banner y como estoy viendo ahí abajo ya aparece mi nombre mi número de usuario aquí abajo como estoy viendo fíjate lo importante que es que empezamos a poner nuestros links en derrotar a crisis para que lo veáis lo habéis visto bien no? pues ya fíjate pues ya la página no tiene más historia la página no tiene otra cosa simplemente eso no tiene más más vuelta de hoja simplemente es hacerlo así y haciéndolo uno por uno y para que no la tengáis que abrir uno por uno pues le deis al control y vais abriendo todas las ventanas y cuando la tengáis todas podéis ir viendo los anuncios es así y en un minuto o dos ya tenéis la página hecha y podéis ganar satoshi fiarse y encima gratis eso es muy importante bueno dicho esto como dije antes si tenéis alguna duda o cualquier cosa me la ponéis debajo del vídeo como digo en todos mis vídeos si no estoy inscrito a mi canal se puede suscribir para que os suba los vídeos y le podáis darse esto que está para arriba no os cuesta nada me ha sido un favor un montón de grande bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos venga adiós